La pregunta de Silví nos llega de Bruselas y dice, Federica Mogherini es la nueva alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad. ¿Quiénes y cuáles son sus funciones? Antes de ser elegida para encabezar la diplomacia europea, Federica Mogherini ha sido ministra de Asuntos Exteriores en Italia durante nueve meses. Es la tercera mujer que ejercía tal cargo en Italia y con 41 años la más joven de entre ellas. Diputada de su país en 2008 fue presidenta de la delegación italiana en la Asamblea Parlamentaria de la OTAN. Su nominación como responsable de la política exterior europea ha sido cuestionada por los países bálticos y por Polonia, quienes consideran que mantenía una posición demasiado favorable hacia Rusia en el conflicto con Ucrania. Mogherini se ha defendido recalcando que durante el semestre de presidencia italiana de la UE y como ministra de Asuntos Exteriores realizó primero un viaje a Kiev y después a Moscú. Tal como ha declarado, el deber de un alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad es el de dar a todos los miembros una orientación estratégica para buscar consensos a nivel europeo y que den a la UE un papel más influyente a nivel mundial. Su predecesora en el cargo, la británica Catherine Aston, logró por ejemplo un acuerdo preliminar sobre el tema nuclear con Irán y ejerció una mediación entre Kosovo y Serbia. Como vicepresidenta de la Comisión Europea, Mogherini se encargará también de coordinar el Servicio de Acción Exterior, un cuerpo diplomático formado por más de 3.400 personas en 140 delegaciones con un presupuesto que en 2013 fue de 508 millones de euros. Si quiere hacer una pregunta le invitamos a formularla en el sitio web de Euronews o en nuestras redes sociales.